Muy bien amigos, nosotros continuamos por acá en Nueva Concepción aún todavía Ya que por acá estamos felices y contentos Ahí Isaías anda buscando una suplayera también Ahí está Ahí está Saluden todos chicos Hola amigos Muy bien Allá está Chepik Aquí hay buenas baterías de Nueva Yvonne Mira lo que está buscando Isa Todo un regalo maldita cariño Así se mira, mira Levantalo Isa, a ver cómo se mira Levanto ¿Cuáles son ustedes? Ah Isa, mira Así se mira, mira A ver Me lo voy a poner yo, me miran ¿Qué tal si nos lo modelan? Si usted quiere ver a Teo le va a ser gratis Vamos a ponerse Me va a modelarlo, a mí se lo puede poner Teo ¿Ah sí? Guau, santo dios, si no lo veo no lo creería ¿Está bien? Sí, va muy bien, entonces ¿De qué se trata esta compra? No sé quién es el de esto Pues yo Ah, descargada Este, pues se comunicó una amiga conmigo Conmigo, ¿verdad? Este, dijo que le quería hacer un gran detalle a Ilse Ilse Ajá La hija de mi hermano Ajá Aquí hay otra Esa está chula Aquí hay otra Sí, sí Esa es su nena Esa es su nena de ella Yo así también le compré una a mi nena Ah sí? Allá está la amiga Y ahorita voy a estar chiquita le compré también Bueno, pues aquí andamos buscando los vestidos ¿Qué les parecen esas muñecas? Esas tres muñecas Está chula ¿Cuál le pegan el hojazo a ustedes? ¿Cuál es la cena que llevamos? ¿Cuál es la cena que llevamos? ¿Para dos? ¿Para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Para la Ilse Para la Ilse ¿Llévalo esta? Ajá Esa también ¿Cuál es esta? Ajá Levántelo ¿Cuánto? Para la Ilse Ajá, a ver Celeste 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 Yo Lulo Celeste 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 Ilse 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 El ser se llama él Chepe Chepe Va, entonces nos vamos a llevar a esta Va, muy bien Es para Mateo Esta Va, apártelo Es payano Es su vestido también Ah, un vestido también La guitarra Qué belleza, gracias ahí mi amiga Sí ¿Cómo se llama? Es, ay, hola Aquí lo tengo En la mira Brenda Estrada Brenda Estrada Muchas gracias ahí mi amiga Brenda Por haberle mandado ahí A la nena Ilse Ajá Por la muñeca y su vestido Cuando así me dijo ella Que se comunicó conmigo Diciendo que le quería hacer un gran detalle O sea, me alegre Porque le va a hacer un gran detalle A irse Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Amarilla Ah Bien bonito Y así como Como ella va a la iglesia No puede usar así como faldas de lona O pantalón O pantalón Entonces por eso Ahora vamos a llevar Está rompido Mami Ah Miren Mmm Deberos todos escoger ¿Qué está pasando con los productos? Si es bueno Son doña Cristina Bueno Me llega Me llega Me llega Y otra cosa De que a ella la he visto La mayoría de veces Solo con vestido Estoy mal Sí, solo Ella es solo vestido ¿Verdad que no le queda? Tiene su bocina Más chiquito 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 Sí Más chiquito Del pie Nomás Más chiquito Más chiquito Callate Mira a Malin Me hace Eroqueció Más chiquito Malin Callate Le está jeiendo Las peluchas Más chiquito Amaline Pásale peluco Es mejor Y ese rosado Aquí hay uno Aquí hay uno Levántalo Ajá esta bien bonito, si ese vestido esta belleza pero a esa princesa que lo va a gustar si va a quedar bonita y con esa muñequita yo si y chinita ah son chinos no pero ya que bonito la INTE le dice la INTE es como que se anima, esta entre sí y no llevarse uno de esos se anima a llevarlo se anima a ver esos rosados no se decide, no esta seguro vaya que hay un rosadito a boxeo si hay ah ese es un boxeo? cosas personales ahi si ya no eso no pasa nada y sale que no le hago que ya que el se va a llevar ahi esta entonces creo que voy a dar la vuelta por acá creo que ya este el vestido y la muñeca ya están listos aqui hay bastante ropa ahi hay mas vestidos mira de toda variedad si exacto si aqui hay bastante pero hay por si alguien quiere venir a comprar aqui a nueva Concepción aqui hay bonita ropa miren si de todo de todo hay haciéndole publicidad haciéndole publicidad a la ropa entonces los que nos miran de gusta que vengan comprando ropa aqui a nueva Concepción que le va a decir a esa como se llama? Brenda Estrada Brenda mamá que le va a decir ahí por haberle mandado eso a su nieta me agradezco bastante a a Brenda mi amiga Brenda verdad por ese lindo detalle que va a hacer a mi nietecita verdad y yo le agradezco mucho verdad por el gran cariño que la tuvo ay de repente lo vio en el video porque como ella no sale mucho en los videos pero gracias por esa mirada que le dio a mi nietecita verdad y ella se dio cuenta quizás verdad no se como lo vio verdad pero le agradezco bastante verdad con todo mi corazón por vendarle ese lindo regalo a ella y yo se que ella se va a contenta por alegrar bastante verdad porque no es fácil que le dan un detalle así verdad y le agradezco mucho mi amiga por que me mira verdad y le agradezco bastante y espero en Dios que lo multiplique grandemente y cuídese en medio de su familia muchas gracias así es muy agradecido si pues muchísimas gracias a Brenda la verdad que le va a hacer ese lindo detalle a mi a mi sobrina verdad que Dios se lo bendiga grandemente al lado de su familia que esté bien de salud verdad y siempre con cuidado en todo y éxitos y muchas gracias mira yo a este muñeco igual que mi cabeza está toda apachado Teo le estaba dando besas al muñeco Teo está chulo no se levanta no se levanta se ría callate dice callate se levantó yo no quiero hacerlo que vale este no había terminado con Teo pero dale eso está a 90 ah perdón dale dale que pasó no no agradeciéndole a nuestra amiga y por el gran corazón que ha tenido de enviarle este detalle a Ilse la verdad que no lo esperamos es una alegría para el grupo verdad para que porque ay Dios es que la gran sorpresa de un niño no tiene comparación con otra cosa porque si es algo bien bonito imagínate ella ni se lo imaginan ni se lo esperan ni pasa por su mente lo que le va a llegar gracias a nuestra amiga por tener este gran corazón y querer compartir sus bendiciones con ella verdad muchísimas gracias se lo agradecemos de todo corazón pues todo el grupo aquí anda agradecido y feliz por el gran detalle así es y esto se va a grabar también cuando se lo van a viajar ah si ahí vamos a ver la reacción de ella exacto y miro que me va a llegar porque ella no sabe nada pero ni la mamá eso se va a hacer un sorpresa muchísimas gracias a nuestra amiga Brenda Estrada por mandarle su regalón a la nena ya me imagino la sonrisa lo que le va a sacar yo creo que hasta la anima le va a sacar por su sorpresa su grasa su picota y su vestido agradecido a ella agradecido estamos todos aquí contentos así es y por allá esta Isa también ves esta bien chula esta bien chula esta bien chula muchas gracias a nuestra amiga Brenda 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 si si Brenda le mandamos saludos exacto y Chepe tiene un cuataje muchas gracias a Brenda muchas gracias a Brenda a Brenda para el envió su vestido y su muñeca a la nena muchísimas gracias que Dios me la bendiga ahí está muy agradecido o sea que ya tienen la muñeca ya ya está la muñeca ay que belleza esa muñeca y el vestido ahí está también cuanta ese va? si ah bueno así ala que bonito hermoso hermoso se va a ver ahí con ese vestido la verdad que es un gran detallazo así es ahí siempre gracias a las personas que también nos ven a través de este video muchas gracias por su like por sus vistas gracias al entrar a ver el video muchas gracias y le agradece de todo corazón porque la verdad que sin ustedes no 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 somos nada se podría decir porque la verdad que es un gran apoyo por las vistas y por los likes que ustedes dejan verdad entonces se le agradece bastante y que Diosito me los cuide ahí por donde quiera que se encuentren que papá Dios esté siempre al lado de ustedes cuando ustedes salgan que ahí van porque eso sí es porque siempre ahí está Diosito cuidándolos ajá 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 por Dios que Dios siempre me proteja lo más cobarde que sea uno parece rómulo hay veces que uno da la espalda hacia Dios verdad porque siempre Dios está con uno a través de nosotros los caprichudos digo yo y los que no entiende verdad y Dios no nos deja no nos ampara nada, ni por un momento sí pues es cierto pa muy agradecido a nuestras amigas y para todos los sectores que nos ven también muchas gracias y bendiciones para todos así es así es y nos despedimos así que regresamos en breve así que adiós